Eh, ya no sé dónde va a parar la pinga de payesta ya. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo yo estoy dentro del hospital Calixto de Alcilla, con mi papá, porque ya no sé ya a dónde va a parar esta mierda, desde que entré y que mi papá lleva aquí, ingresado ya como 25 días, desde que entré por la puerta de este hospital, disculpen la palabra, es la pingueta, para todo. No hay eso, no hay aquello, no hay aquello, no hay lo otro, no hay nada, en Cuba no hay nada. En el hospital no hay menos, pero bueno, y me he aguantado suficientemente bastante para ir del hospital y para ir del sistema de salud, este país es una pena mierda. Y no evidentemente que potencia médica, potencia médica yo. Ahí no hay ninguna potencia médica, a lo que vamos. No entiendo, no entiendo que en un hospital Calixto de Alcilla no haya ambulancia, no lo puedo entender, es que no, no, no lo puedo entender. No hay una ambulancia aquí, la ambulancia que está aquí está rota, es una sola ambulancia, en un hospital tan grande, donde hay tantas especialidades. No hay una ambulancia, en el hospital Calixto de Alcilla no hay una ambulancia. Ahora mismo yo tengo a mi papá, en el Instituto de Gastroenterología, hace una operación, una prueba junto con una operación, una prueba que se llama CEPRE, que es súper delicada, que es súper invasiva, que tiene posibilidades de complicarse con una pancreatitis, con una hemorragia, con lo que sea. Por lo cual, tengo que trasladarlo, donde mi papá está, ahora mismo en el Instituto de Gastroenterología, a la sala clínica alta, que es donde lo tengo ingresado, en un transporte del hospital, obligatoriamente, una ambulancia. Y en el hospital Calixto de Alcilla no hay una ambulancia. Y te llaman a la directora del hospital y no sabe qué decirte porque no hay una ambulancia. Dejezco moverlo de acá para acá, no sé cuánto se va a estar mi papá ahí, estoy en función de eso. Es increíble que tú vas a puesto mando, y en puesto mando no se van a darte una respuesta. Es increíble que te llames a 104, y la que está trabajando en 104, varias operadoras, no se van a darte una respuesta. Y te dicen que ya no saben que hay poca disponibilidad de ambulancia. No hay disponibilidad para ambulancia en Calixto de Alcilla. Sí, pero aparecieron rapidísimo, en 14 minutos, no sé cuántas ambulancias. En el aeropuerto, 40, 50, no sé, no me interesa. En el aeropuerto, cuando pasó lo del avión, perfecto, ¿no? Y en el hospital Calixto de Alcilla, de La Habana, no hay una ambulancia. Y a donde quieras que tú llames, no hay disponibilidad. Y donde, y he llamado 112 a 113, le he llamado a una ambulancia para trasladar a mi papá. De el Instituto de Gastro, a la sala donde está, que no puede ir por tus medios, que tiene que subir en una camilla. Y no aparece una ambulancia, se iba a La Habana. No lo puedo entender. No lo puedo entender. Yo sí, yo quiero saber, este país, ¿hasta dónde va a parar? ¿Hasta dónde va a parar? Porque ya lo último, independientemente, desde que entré aquí, no ha habido insumos, no ha habido medicamentos, no ha habido nada en este hospital. Lo último es que en el hospital no hay una ambulancia, para trasladar a un paciente, ni para tú nada. Que tú llames a 104 y te llaman que no hay disponibilidad. No hay disponibilidad. Cuando la gente está poniendo en su casa, hay un accidente, no hay disponibilidad. Ah, no hay disponibilidad para uno. No hay disponibilidad para uno. Bueno, estoy cansada ya de la pinga esta. Me da lo mismo que venga a buscarme, que venga a esta empresa. Me da lo mismo ya. Me da lo mismo ya, porque estoy destinada a las noticias y todos los días lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Y todo está muy lindo, todo está muy lindo en televisión. ¿Dónde están las ambulancias de Cuba? ¿Dónde están las ambulancias de Cuba? Yo no puedo cogerla con los médicos, porque el médico no tiene culpa, que en el hospital no tenga una ambulancia. El puesto mando no tiene culpa, que no le manden una ambulancia. Pero ¿dónde están las ambulancias de Cuba? ¿Dónde están? Como en un hospital, como en un hospital tan grande como este, el hospital Calixto de Alcilla, no va a haber una ambulancia. Esto es ostinado. De esta mierda ya. ¿A dónde vamos a parar? Yo no voy a parar aquí, esto va a seguir y va a seguir y va a seguir. Y a mí alguien me tiene que dar una respuesta, de por qué en el hospital Calixto de Alcilla no hay una ambulancia. Como no hay una ambulancia, yo le he trasladado a mi papá. El Instituto de Gastro, que está aquí mismo dentro del hospital Calixto de Alcilla, para esta sala, clínica alta. Y tú vas a dirección, no hay una ambulancia, tú vas a puesto mando, no hay una ambulancia. Te llamas a 104 y no hay una ambulancia, hay poca disponibilidad. Y ellos no saben qué van a hacer, mejor tienes que llamar, mejor tienes que dirigirte. Simple y llame, tenés disponibilidad. ¿Y qué tienes que esperar? Hay que esperar a que haya disponibilidad. Ahora mismo. Mi papá tiene que trasladarme, si Dios quiere y yo consigo la ambulancia, voy a trasladarme a mi papá para acá. Para su sala, perfecto. Y si mi papá se complica, que Dios no quiera, si mi papá se complica con esta situación y hace una malcretita y va a hacer algo. Y yo tengo que mover a mi papá para la terapia, que tiene que moverse en una ambulancia. ¿Y aquí hay una ambulancia? ¿A dónde tengo que parar? ¿A dónde hay que parar? Díganme a dónde es que hay que parar. ¿A quién te tengo que ver? Díganme a quién te tengo que ver. Administración de Salud Pública, díganme a quién te tengo que ver porque nadie te da respuesta. No hay una ambulancia en el Hospital Calixto García. No lo puedo entender. Y es todo obstinada, toda esta mierda y toda esta pinga, todo obstinada. Todo obstinada, el gobierno, el escanete, toda la mierda aquí, que es una mentira, no hay nada en Cuba. Pero me tiene que rellamar la atención que no hay una ambulancia en el Hospital Calixto García. No hay, no hay. A mí me parecieron bajar a las 7 de la mañana. Para cuando llegara aquí le dijeron que ambulancia, si la ambulancia aquí se va a las 4 de la mañana y no llega hasta las 9 de la mañana. Me ha pagado un turno para hacer una operación. Para no poder juzgar a los médicos. Tuve que llevar a mi papá por mis propios medios a hacerse, que está contraindicado. No puede llevar a los mismos medios a hacerse la prueba. Pero si no ibas a hacerle la prueba, ¿qué pasa? Pierde el turno. Pierde el turno. Mi papá no podía perder el turno de esta operación. Terminó su operación. Y yo necesito trasladarla a mi papá para su sala. Y tiene que ser una ambulancia. Yo no sé dónde vamos a parar, pero estoy cansada de mierda. Me da lo mismo. Me da lo mismo de cualquier cosa. Me da lo mismo de cualquier cosa, lo que va a pasar. Pero entonces, que me digan, ¿dónde están las ambulancias de Cuba? No hay ambulancia del pueblo. No hay ambulancia que el hospital Calixto hacía, pero si había ambulancia, la mandaste al aeropuerto. En 14 minutos de respuesta, ¿verdad? No había ambulancia. Yo voy a ver a dónde vamos a parar aquí en Cuba. Y yo voy a ver a la gente a dónde va a parar con esta mierda. Yo voy a ver a la gente a dónde va a seguir aguantando y aguantando y aguantando y aguantando. Que están mandando de hambre a los niños, a los hospitales, a todo el mundo. A tu familia, a tu hermano, a tu vecino y nadie hace nada. Estoy cansada de esta mierda ya. Estoy cansada de esta mierda ya. No puedo entenderlo. Vuelvo y lo repito. No puedo entender que en el Hospital Calixto de Alcina no hay una ambulancia. No lo puedo entender. Que no hay una ambulancia. Y vuelvo y repito. Los médicos no tienen la culpa. Yo no puedo hablar con los médicos porque los médicos no tienen la culpa. Los médicos vienen aquí malamente, con las malas cosas que hacen. Con la poca mierda que le dan a hacer su trabajo. Es una lástima porque normalmente yo, yo, ya voy a olvidar los bajos allá. Es que está cuidando cualquiera porque en Cuba no hay nada. En definitiva el que tiene que dar la cara al paciente es ellos. Pero cómo me van a decir que en Cuba. Me van a decir que en Cuba, potencia mundial médica. En el Hospital Calixto de Alcina no hay una ambulancia. No hay una ambulancia para nosotros. Pero sí había ambulancia para accidentes. Sí había ambulancia para los canadienses. Sí había ambulancia. Estoy cansada de esta mierda ya. Voy a ir hasta donde tengo que ir. Me da lo mismo que me vengan a buscar. Estoy aquí, escena, fena, silba. Me vienen a buscar. Estoy ahora mismo en el Hospital Calixto de Alcina. Me vienen a buscar. Y de paso, pero siempre es problema la ambulancia. Me da lo mismo. Toda esta mierda ya. Pero yo voy a ir hasta cuándo. Va a ser esto. Estoy cansada. Estoy cansada con el comunismo. Venga este, estoy cansada ya. Estoy cansadísima de esta mierda ya. ¿A dónde yo tengo que ir? Díganme a dónde yo tengo que ir. A mí ya pero no lo puedo trasladar. Y ellos quieren a mí ya pero no es una complicación. Porque va a coger el hospital. El hospital estaba con Candela que vi. Candela, con el hospital. Fíjate, yo nunca en mi vida he hecho una directa. Pero estoy cansada ya. Y ya no sé a dónde yo voy. Soy llamando a 104, llamada a 113, llamada a no sé dónde. Díganme a la decisión al hospital. Y que no me den una respuesta. Y que simplemente me digan que no hay disponibilidad. No hay disponibilidad. No hay. Yo estoy dentro del hospital. Y aquí está su casa. Y aquí está en su casa. Que tuvo un accidente. Que ya no le hace falta. A veces que llaman a las ambulancias y la ambulancia nunca llega. Cuando llega, cuando aparece, cuando tú la vas a llegar a tu paciente al médico. Tú vas a estar muerto ya. Entonces, ¿a dónde vamos a parar con esta mierda ya? ¿A dónde vamos a parar? Yo le digo que ustedes me indiquen. Ustedes me indiquen y me digan a dónde yo puedo ir para ver ese tema. Porque esto no va a parar aquí. A ver ese tema. Para ver dónde yo consigo una ambulancia. O sea, gestión que no tengo que hacer yo. Yo tengo que hacer el hospital. Pero bueno, es que está ahí mi papá. Para ir a mover a mi papá. Porque tiene que ser una ambulancia. Lo he puesto por mis propios medios. Tiene que ser una ambulancia. Porque mi papá va a salir de una operación súper delicada. Y tiene que ser una ambulancia. Y vuelvo y repito. No hay ambulancia en el Hospital Calixto García. Y tú ya no hay disponibilidad de ambulancia en ningún lado. Esta buena va a ir a cogerla con los médicos. Los médicos no tienen culpa. Independientemente, la forma buena o mala que tenga, los médicos no tienen culpa. La culpa la tiene la mierda. El sistema es esta. La mierda del gobierno es esta. Esta mierda del gobierno tiene la culpa. Tiene la culpa. Porque yo no puedo entender que en ningún hospital no hay alguna ambulancia. No hay una sola. Mira, mira. Mira. Yo estoy donde se supone que están parquías las ambulancias. Mira. Esto después se mandó la ambulancia. Mira. Mira el parqueo. Mira. Vacío. Vacío. Aquí no hay una ambulancia. Aquí no hay una ambulancia. No hay una ambulancia. Hay una sola para todo el hospital. Y va a cosmo, no es mío, el hospital. Es prestada. Es prestada. Sí, señores. Desde el hospital que era esto decía no hay ambulancia. No hay ambulancia. Y hay poca disponibilidad. Estoy cansada de esta mierda ya. Andes a parar. Ya. Yo colarse hoy. Porque desde que yo entré aquí a este hospital es una cosa y es la otra. Y no hay. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Entré por la puerta. Mi papá entró con 18.8 azúcar a este hospital. Y todavía eran las 6 de la tarde y mi papá no le habían puesto medicación. ¿Por qué? Porque no había troca. ¿Por qué? Porque no había esparatrapo. Dime algo. ¿Cómo es la historia? Entonces, ¿qué hay que comprar? ¿Qué hay los medicamentos por fuera? No había medicamentos ninguno. Todos los medicamentos estuve a comprarlos por fuera y el que no, que me lo mandaran. Medicamentos porque mi mamá pudiera tomar aquí. En un estado bastante delicado de salud. Porque no hay nada. Pero el cosmos de mal es que no hay una ambulancia. Ni siquiera vamos a estar dentro del hospital. ¿A dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a quedar? Estoy cansada de esta mierda. Ya me da lo mismo. Ya vuelvo y repito lo que van a hacer. Vengan a buscarme. Y dicen las feras y me están en el hospital Calixto García, delante, de clínica alta. Estoy aquí. Vengan a buscarme. Y de paso, merecemos el problema de la ambulancia. No vengan sin ambulancia. Me despreme a la ambulancia porque estoy cansada de esta mierda. El sistema de mierda de este, el sistema de mierda de este, poderse abundar medio. Mierda. Esto es una mierda. En todos los sentidos. Todo es una mierda. Pero el mismo me ocupa el problema de la ambulancia. Yo voy a seguir por allá y voy a ir a donde usted va a parar. Yo voy a ir a donde está. A mi favor y compártanme en la directa de esta. Porque a más lugares, a más lugares, a más lugares. Porque como mi condición estoy yo, debe estar una pila de gente. Una pila de gente. Porque desde que entré aquí, desde que entré a este hospital estoy fajada. Porque no hay medicamento, no hay esto, no hay esto, no hay esto. Porque no hay para hacer una prueba. Porque tú vas a seguir los mismos medios a resolver una prueba. Con una tomografía, porque los mismos medios, tú vas a salir a buscarla. Y a resolverla. Y a gestionarla. Para dar los resultados para acá, porque aquí no va a ser tanta tomografía. Porque entonces ahora, después de que tanto trabajo alguno pasa, y todas las cosas, tú vengas a decir que en el hospital no hay una ambulancia para trasladar al paciente dentro del hospital. Esto es demasiado. Esto es una falta de respeto. Estoy cansada de esta mierda. Salve, Salve, Salve.